¡Incomparable! Voy llorando en silencio mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente cuánto yo sufro por ti El amor me está matando mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy pagando para estar llorando a ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Vuelve mi amor ¡Incomparable! Voy llorando en silencio mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente cuánto yo sufro por ti El amor me está matando mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy pagando para estar llorando a ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor El amor me está matando mientras yo sufro por ti El amor me está matando mientras yo sufro por ti Estoy pagando para estar llorando a ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por ti ¡Gracias!